bienvenidos a sonido pesado nos está llegando este paquete directo desde chinawa papá que será a continuación en 3 2 1 ya con ustedes el trossmar van ese papá chicos no sé si se dan cuenta el tamaño de este equipo muy parecido a los son con los anker ok los motion boom de anker el sistema de encendido silencioso bien bonita la iluminación chicos los radiadores pasivos también están iluminados sí sí me gusta muchísimo este van ese hasta los momentos vamos a escuchar los chicos llegó el momento de mis impresiones iniciales del sonido de este altavoz 70 por ciento 80 por ciento muy potente se escucha bastante fuerte el tuyo no suena como esta mierda no suena como esta mierda y no suena como esta mierda y 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 ok porque él es la palabra es como un parlante boombox miniatura tiene mucha potencia de audio chicos vamos a pasar a la segunda canción ok chicos estamos a la segunda canción voy a elevar al cien por ciento el cien por ciento perdón el son pulse activo aquí va y y y y y y y que medio bajo que medio bajo tan mortal tiene este parlante si es muy potente no chicos, medio bajo olvídense de un JBL en golpe de medio bajo esto reventa a cualquier JBL de los pequeños incluso me atrevería a decir que tiene más medio bajo que un extremo 3 de JBL primera vez que escucho un parlante de este tamaño chicos que me sorprenda el medio bajo que tiene voy a colocar la tercera canción de Full Mid Bass para que puedan escuchar impresionante el sonido pero en las conclusiones finales voy a hablar algunas cositas ok chicos, vamos a iniciar un test exclusivo que tenemos a la venta en sonido pesado recuerden que nuestra música están a la venta un test que por primera vez lo vamos a escuchar a continuación muy, 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 muy profundo la voz se escucha con mucha fuerza Travis, 80 Hz para dar unas conclusiones finales a continuación 5K remedio bajo chicos que es muy, muy profundo que es muy profundo bueno aquí chicos que le puedo decir primer parlante que yo escucho de tanto tiempo y experiencia que tengo escuchando parlantes chicos que tiene este medio bajo en este tamaño impresionante tiene distorsión tiene distorsión al 100 al 100% de volumen con el son pulso activo este parlante creo que no trae algunos pero se escuchan muy bien los agudos estos imanes deben ser sumamente pesados chicos los imanes que deben traer estos controles dinámicos para poder dar este golpe de medio bajo la frecuencia de 60 55 creo que el punto fuerte en los bajos ok ya podemos hacer comparativas con el son y podemos hacer comparativas con los jbl a nivel de sonido como tal pero ni a mierda chicos ni el son y aquí ve 43 ni el char 5 le van a dar este medio bajo que está dando este parlante es brutal ok también voy a venir con sinceridad a decirle lo de la batería me gusta bastante el modelo como lo hizo la empresa trotman me gusta que sea compacto me gusta que tenga sus argollas para poder llevarlo a nivel de ser transportado el parlante por el momento me gusta pero si al 100% si van a poner tipos de música con mucho bajo el parlante suele distorsionar lo que sí chicos que los radiadores pasivos se mueven monstruosos y si quieren chicos hacemos una un test de base a este altavoz como tal espero se puedan suscribir va a venir ese vídeo activen campanita notificaciones para que puedan ver cómo revientan estos radiadores pasivos del trotsmar s